Hola, es aquí en México, ¿cómo están? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los Exchange Standards, entonces, ¿para qué lo usamos? ¿Cómo hacemos para tener mejores experiencias con ellos? Y todo eso, ¿vale? Antes de todo, mi nombre es Luana, soy la ISTIR de OG en México, y entonces estaré con ustedes en eso. Antes de todo, ¿qué son los Exchange Standards, no? Son nuestros mínimos, entonces, son los mínimos que tenemos que entregar a nuestros IPs, son exactamente los niveles de calidad de nuestros productos. Es literalmente entregar algunos padrones para que nuestros IPs vivan la experiencia que les fue dicha. El nuevo Exchange Standard vino después del nuevo Customer Flow. Antes, nuestro Customer Flow era de forma linear, entonces, Attraction, Consideration, Value Delivery, Vended Advocacy, ¿vale? Y ahorita es de una forma cíclica. Después que un lead vino en Attraction y empieza a considerar algo, después que ya tiene este algo cerrado, o sea, experiencia de IS como miembro, como host o entonces como IP, y pasa por esta experiencia, la idea es que empiece a considerar otra experiencia. Entonces, como que este líder siempre esté en las experiencias de ISIC Super. Y para eso tenemos algunos Extenders, hoy son 16 Extenders, de esos algunos son hechos en Preparation, otros en Experience y otros en Post Experience. Y de estos cuatro son entregas por el Home Entity, entonces, por la entidad del IP Super. Entre ellos tiene el Personal Flow, que es setar las expectativas en las metas que el IP quiere atingir con el intercambio. Después es el Out to Go in Preparation, entonces es el OPS para ver cómo es el país, cuáles son las reglas, qué podemos hacer, qué entrega ISIC, cuáles son sus derechos y deberes y todo eso. Después es el Insurance, entonces es el Seguro de Salud. Todos nuestros IPs deben salir del país asegurados para que se pase algo y esté todo bien. El Debrief, después que regresa, para ver qué fue dicho, qué fue hecho, cómo fue hecho, super, y para ver qué podemos estar arreglando y qué podemos estar ayudando para entregar mejores experiencias. Y luego estos son los Extenders que debe entregar el Host, entonces, se traen las expectativas con el país, ayudar caso necesite una visa, hacer el Pick Up, o sea, ir por el IP o en el aeropuerto o en una parte que ya fue combinada antes con el IP, tener una acomodación, hacer el Income Preparation, entonces es la misma, es la misma preparación que hace el Home, pero hace el Host con sus reglas y todo lo que deben decir. Hacer el First Day, entonces, llevar el IP en el primer día de trabajo, hacer, tener algunos espacios de alineamiento sobre la oportunidad, entonces, decir que está bien, que no está bien, que podemos arreglar, que podemos ayudar, algunos feedbacks. El JG, entonces, que lo que estaba en la oportunidad sea lo que esté haciendo el IP. Tener los Working Hours, entonces, que si en la oportunidad está que el IP va a trabajar 25 horas, que el IP esté trabajando 25 horas semanales, ¿vale? Entonces, la duración, que sea de 8 a 12 semanas, pero que tenga esta duración, entonces, la oportunidad no puede terminar ni después ni antes. Y tener los beneficios, entonces, tener, ¿sí? Los beneficios en sí, que está en la oportunidad y tener cualquier tipo de soporte que ahí sí puede darle, ¿vale? Súper. ¿Y cómo trabajamos, cómo hacemos para que tengamos, todos tengamos Completed y todos tengamos experiencias completas? Primero, el Completed es responsabilidad de todos, OJX y ICX, entonces, debemos de trabajar juntos, ¿vale? Dos, un tracking efectivo es la clave para un buen, para una buena entrega, entonces, ICX debe de estar trackeando a OJX y OJX trackeando a ICX, entonces, es una cosa que debemos hacer juntos para que entregamos una experiencia buena de liderazgo, ¿vale? IAR no es solo cooperación, entonces, tenemos que sacarle a la cabeza que IAR es solo cooperación, y IAR sí es la relación que tenemos con el país o la entidad que esté recibiendo nuestros IPs, ¿vale? Súper. Aquí está el material de los nuevos Exchange Standards, aquí tiene explicando un poquito acerca de todo y de todo en sí, cómo, qué fue cambiado, qué era antes, qué es ahora, y cómo debemos entregarlos y cómo está en la survey, entonces, es un material súper bueno de verlo, y aquí les dejo una pregunta, entonces, ¿cómo haremos para entregar volumen con calidad? Porque, un approval, no es un liderazgo, pero una realización, sí, entonces, ¿cómo haremos para entregar buenas realizaciones y buenos completed? ¿Súper? Pues es esto, hasta luego, y vamos súper, súper, súper grande este semestre, ¿vale? y, y,